Cuando Cuando por las mañanas oigo un lamento Y mis ojos me dicen que solo el viento Cuando por las mañanas oigo un lamento Y mis ojos me dicen que solo el viento Me acuerdo de estas tardes, de estas tardes hermosas Junto a tu bello cuerpo y tus ojos de diosa Tiene que volver el tiempo aquel En que éramos uno los dos Y tiene que volver el tiempo aquel En que éramos uno los dos Son los judas Cuando por las mañanas oigo un lamento Y mis ojos me dicen que solo el viento Cuando por las mañanas oigo un lamento Y mis ojos me dicen que solo el viento Me acuerdo de estas tardes, de estas tardes hermosas Junto a tu bello cuerpo y tus ojos de diosa Tiene que volver el tiempo aquel En que éramos uno los dos Y tiene que volver el tiempo aquel En que éramos uno los dos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!